¿Qué estado le viste? Están como a dos cuadras detrás de ellos. El taxista dobló y los impactó. ¿Cuántos venían en la moto? Venían dos. Dos. Dos venían. ¿Dos en la moto? Dos venían en la moto. Sí, dos venían en la moto. ¿Cómo salieron los dos? ¿Cómo los viste a los dos? Bueno, la verdad es que como fue todo instantáneo, solo se escuchó el impacto. Y había el muchacho tirado y el casco tirado por el otro lado. ¿A uno el conductor y al otro? Bueno, el otro no sé. Yo solo me preocupé por la condición económica, por la condición estable del muchacho que estaba sangrándose. Eso fue todo. ¿Es el que conducía la moto? Sí, es el que conducía la moto que se le sacó el caja. ¿Y el taxista lo pudiste ver? No, el taxista él estaba en su carro. Nada más. ¿Vos viste que lo trasladaste? Sí, yo lo llevé porque el muchacho que estaba desangrando. ¿En qué hora llevaste? En mi carro. ¿Cuál es tu nombre? Rubén Alberto Galeano. ¿Qué edad más o menos tiene el muchacho? Ni idea, brother. Porque yo no me preocupo por eso. ¿Era joven? Sí, es joven. Es joven. Como de unos 27, por lo menos. ¿Él iba consciente? Sí. No, no. Consciente no porque él iba desangrado. Sí. ¿Iba con signos vitales, sí? Sí, sí. Con signos vitales sí, pero consciente no. ¿No le preguntaste el nombre? No. ¿Cómo? ¿Cómo le iba a preguntar el nombre? Sí.